Pues mira, mientras mi caballín está pastando, mira qué paraje. Parque Nacional de Redes. No hay otra cosa en el mundo, en el mundo, como esto. O sea, no hay una concentración de ayeros como en el Parque de Redes. Declarado Parque Natural desde el 91. Y esto de que declara la UNESCO, que no sé lo que es, también declara un 90% ayeros. La concentración de ayeros más grande de todo el mundo. Y está aquí, en Asturias. Por ahí atravesando, a pocos kilómetros de San Isidero. Ahí arriba, de las pistas de esquí. Y todo esto. Si venís cabalgando sueños, con Héctor y Vane, vais a flipar la experiencia. Como la estoy flipando yo ahora mismo. Pero vamos, con todos sus perros, por ahí paseando. Con un perro que te coge una pata de corzo. Y el mismo perro que está cojo de nacimiento. No sabemos si lo ha cogido para que se la pongan a él. O porque es un caramelito que va disfrutando el camino. Todos son súper buenos. Los caballos, mira. Sin el hierro de... Porque... Les hace daño un hierro que usan todos para montar. Aquí su filosofía no les hace falta. Y les va muy bien así. Y ya te digo que... Si veis las personas, veis los caballos, veis los perros, veis el entorno. Y... Te da significado a... A todo esto. Una familia ya en Mallorca. Y el de Santander. Con cinco hijos. Que tienen aquí. Vive en la felguerina que viven ocho personas. Pues... Te das cuenta de que la felicidad no hace falta... Más que tener lo que desea. Así que... Nada. Gracias.